Mi vida no ha sido como probablemente creas. Todos tenemos conflictos. ¿Te enamoraste alguna vez? Hace muchísimo tiempo. ¿Y tú? Muchas veces. Sí, casi diario. Bienvenidos al futuro. La vida es hermosa, pero puede ser mejor. ¿Y por qué no? Solo tienen que quererlo. Piensen en tener al fin todo lo que siempre desearon. Yo puedo salvar este día, pero tú puedes salvar el mundo. Steve. Diana. Ahora, tomo a cambio lo que quiero. Todos lo verán. Nuestro mundo te necesita. Pero tú sabes qué hacer. Nada bueno nace de las mentiras. Y la grandeza no es lo que crees. Todo es arte. No, eso es un bote de basura. Un bote de basura. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Gracias por ver el video.